Sí, gracias, yeah, de veras, puto vale, palabra, corazón Gracias a la vida y a todos aquellos que parece que me escucháis La saliva que gasto, escurridiza alternativa, sinceridad como quimera Meras dudas sospechosas me rodean, me enredan Son largas esperas, la salud mental se me escapa, se me escaquea Vértice de mi estructura silenciosa estresa, la soledad me pesa Besos dedicados a Romeos cuyos besos que se marchen desean Ya no saben a su familia que cara ponerle en la mesa A las 3 de la tarde de un día cualquiera, un televisor enfrente que vocifera mierda Son casualidades, problemas, enfermedades, acordes a estas edades Las verdades son verdades siempre a medias, gracias por el rencor Gracias de corazón, a mi familia, a mi sangre, al Mulán, Bordo, Moño, Alejandro Castellanos Punky, Capi, Iván Fernández, Avilés, Punky Madrid, Sule B, Niño Maldito Dj Kot, Ezo, Dj Kaplan, Nano, Gello, Johncito Gente del Bunker, de la Estrella, el 85 el Santo, Usda, Familia Gente de Madrid, Aranjuez, La Mancha, Puto Vale, sois todos, hermano, todos Gracias a mis padres, a mi familia de sangre, también a la de calle A todos esos profesores que me hicieron pensar A toda esa gente que me brindó oportunidades, gracias vida Tú que me has dejado tanto, cuida de los míos que no les falte trabajo Ni alguien que les abrigue rumores de palacio Tú te vales la pasión, nocturnos Que la amistad haga de nudo, que cada uno decida su rumbo Mi teatro de lo absurdo, suban a bordo dos rombos Gracias por tanto bombón, por el calor de sus sábanas Cada lágrima tuya es tinta pa' esta canción Manifiestos para esta generación, orilla izquierda Si algo sobra es emoción Gracias, eh, por cada pedazo de vida que os robé A los que me ofrecieron una sonrisa natural Me trataron de putísima madre allá donde fui A la gente que es profesional en su trabajo Lo demuestra desde la humildad Orilla izquierda, muchísima paz, muchísimo amor hermano Escritores de folio, pared, músicos Peña que se mueve y cree en lo que hace Cineastas, gente de a pie